Perros, bienvenidos a un nuevo video aquí JC Cavazos y estamos continuando con la línea de NECA de Cartoon Line en específico no veo para cuándo vaya a terminar esta línea, realmente estoy impactado con lo que está haciendo NECA y yo personalmente estoy enamoradisísimo de lo que está haciendo entonces yo creo que para la gente que le gusta esta línea o el tema de juguetes vamos a tener muchísimo contenido en el canal y vamos a continuar con una figura que a mí en lo personal me fascina esta figura porque es la primera vez que las tortugas ninja introducen un nuevo personaje ya existente porque estamos hablando, bueno vamos a platicar un poquito más pero estamos hablando de Usagi Yojimbo esta figura se me hace muy interesante por lo que les comento es la primera vez que la línea, bueno la caricatura introduce un personaje que ya existe y existía en los cómics hace mucho tiempo y la parte de la gente que no lo ha oído los cómics los cómics de Usagi Yojimbo están increíbles porque el arte parece como muy amistoso, muy para niños pero el tema no tiene nada que ver, son fuertes entonces no es para niños Usagi Yojimbo pero para la gente que le guste les recomiendo leer los cómics están muy muy chingones y este personaje salió creo que en la tercera temporada de las tortugas ninja animadas por treinta y tantos episodios, no me acuerdo exactamente cuál creo que en el 31 o algo así y se me hace algo muy 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 increíble que hayan introducido un personaje que ya existe es como si hubieran metido a Superman hubieran metido a Batman pero exactamente el personaje no una modificación o no una variación del personaje entonces se me hizo muy interesante esto aparte de eso, la figura que vamos a ver ahorita también he estado platicando con gente en el grupo de Facebook y esta figura fue muy muy cotizada y dicen que aparte está increíble la figura entonces pues vamos a empezar esta es la parte de enfrente esta es la parte de al lado del otro lado la parte de atrás y este es un empaque completamente diferente a lo que hemos visto de hecho si se fijan está tratando de replicar lo que hacían mucho antes en los VHS como el estilo de arte y se me hace algo increíble que están haciendo esto este es un empaque que sí vamos a conservar y no sé cómo hacer un display de esto porque hasta ahorita creo que van 8 o 9 o 10 figuras este es el volumen 8 este de todas las que han salido entonces quiero ver cómo hacer un display de esto pero bueno este tiene su window box que se puede ver de esta manera y aparte está muy padre porque hay muchísimas personas que van a hacer un display con la figura adentro yo la verdad si esto es una colección que quiero abrir completa nada más habrá una que otra figura que voy a dejar cerrada que es como la que tengo hasta arriba que son este bebop y rocksteady en forma de conejo que es una exclusiva de loot crate este pero bueno esta figura si lo vamos a abrir porque aparte se me antojo un chingo entonces vamos a abrirla perros esta es la parte de adentro este es algo muy genérico tiene nada más una ventana tiene unos pósters pero para la gente que sabe este es un diorama que sacó NECA que me encantaría conseguir son las piezas que no tengo es un diorama que es es el mismo molde que los dioramas pasados nada más que es un estilo de caricaturas pero bueno es que también viene con esta cosa y esta es la figura en su empaque estos son sus accesorios entonces vamos a sacarla del plástico y vamos a ver acá la figura como siempre esto es lo que más detesto de todo el unboxing este pero bueno esta es la figura con sus accesorios obviamente vamos a enseñar cada uno de los accesorios que viene que este si tiene bastantes accesorios ¿no? pero bueno vamos a recoger aquí un poquito listo entonces esta es la figura estos son sus accesorios vamos a hablar un poquito ahorita de los detalles vamos a hablar de la articulación al final vamos a hacer poses con la figura y vamos a darle una calificación en general a lo que a nosotros nos parece ok como estamos viendo y parece que ya es pinche este disco rayado pero está impresionante la escultura de esta figura repito parece que salió directamente de la caricatura como vean la expresión de la cara toda la escultura de la cabeza parece que es como pelo de un conejo la silueta la silueta del kimono los pantalones este el cinturón los pies tiene el mismo detalle que el 99% de las figuras que tiene doble tonalidad que es como para replicar sombras esta es la parte de atrás de la figura se me hace brutal lo que está haciendo NECA con la escultura son todas las personas en la parte de hasta atrás de hasta abajo perdón de las cajas viene todas las personas involucradas en la escultura y en la creación de esta figura y vamos a nombrar unas el director es Randy Falk con Trevor Summit el escultor es Paul Harding sigan a Paul Harding está increíble lo que está haciendo la pintura fue de Jeff Trapp Mike Puzo los prototipos fue de Roger Fernández la ilustración fue de Aaron Hasouri y Dan Elson y un especial saludos a Stan Sakai Stan Sakai es el creador de Usagi Jojimbo y la verdad para la gente que no ha leído los cómics se repito se lo vuelvo a recomendar los cómics están increíbles de Usagi Jojimbo de Sakai pero bueno regresamos a la figura ok entonces vamos a empezar con la articulación vamos a empezar por la cabeza y nos vamos a ir hacia la parte de abajo si se fijan la articulación empieza con las orejas que tiene de lado a lado algo muy interesante es que viene con unas orejas intercambiables para poder hacer un display diferente tiene estas que están completamente paradas y estas que están completamente acostadas hacia su cabeza luego la cabeza tiene la articulación hacia abajo que eso es lo máximo y hacia arriba la parte de hacia arriba la tiene mucho mejor que hacia abajo vamos a verlo de lado tiene una muy buena articulación ¿por qué? porque tiene doble articulación tiene la articulación en la cabeza y en el cuello entonces tiene completamente muchísima movilidad luego nos vamos a los brazos los brazos puedes hacer completamente una T tiene movilidad en el antebrazo y solamente tiene una articulación en el codo está para hacer un poquito más de 90 grados luego tiene movilidad en la mano es hacia arriba hacia atrás y hacia los lados adicional eso no sé si se puede apreciar en la parte de adentro tiene escultura de su brazo que eso le permite tener un poco más de movilidad y que no le esté estorbando la escultura del kimono luego la parte del pecho el kimono del pecho nada más es de un material un poco más maleable que le permite tener más movilidad hacia adelante y hacia atrás que nada más tiene muy buena movilidad hacia atrás y hacia adelante no tiene casi nada de movilidad y obviamente puede dar vuelta en el pecho digo en la panza luego los pies pueden hacer casi casi el split tiene movilidad en el muslo y tiene una sola articulación en la rodilla que me hubiera gustado dos pero creo que por la escultura no se la pusieron porque NECA se enfoca muchísimo más en la escultura y en el diseño que en la articulación y en las piernas en las patas perdón tienen hacia atrás y hacia adelante pero está muy limitada por el kimono el pantalón del kimono y tiene para los lados ahora vamos a ir a los accesorios y vamos a empezar por la cabeza la cabeza es una cabeza alterna que es una cabeza mucho más seria que creo que es la que más me gusta la verdad y obviamente como les enseñé viene con sus orejas que la puedes intercambiar para ya sea tener la expresión más seria con las orejas acostadas o las orejas paradas luego viene con su compañero que es un dinosaurio que siempre sale en los cómics me imagino que también sale en la caricatura no me acuerdo muy bien pero los cómics siempre sale con su compañero y viene también con cuatro manos estas dos son manos semiabiertas para agarrar sus accesorios estos son puños cerrados después viene con un accesorio que es para la gente que se acuerda de las figuras que nos tocaron de chiquito de las tortugas es un accesorio que venía con Rafael no me sé el nombre pero esta en particular está dibujada increíble me encantó que parece como si fuera de caricatura luego viene con otro ¿qué pasó? ah viene con otro accesorio como de ninja que está perrísimo un kunai según yo si es un kunai no me acuerdo bien luego viene con sus dos espadas es una corta y una grande que normalmente es lo que utilizan los samuráis ya saben para que era chica no lo podemos decir aquí porque este es contenido semi infantil y viene con sus sheets para guardar las espadas que está de que te cagas eso ¿no? y uno de los accesorios más chingones es su sombrero estilo japonés que está perrísimo y aparte está dibujado de que te cagas está brutal el único detalle es que la parte del hilo es de plástico entonces tengan mucho cuidado para que no se rompa porque este siento que en cualquier momento se puede romper y viene también con esto que son sus como su material de tela vamos a abrirlo ahora viene este que es como como su no sé su chamarra o su abrigo o no sé cómo llamarle este que está bastante bastante chingón y este lo que me gustó es que en la parte del sombrero tiene un alambre para poderlo moldear de cualquier forma que te guste ahorita se la vamos a poner viene con este listón que es como para su cinturón para amarrarlo y para que la gente que lo tenga no se les vaya a perder viene con otro cinturón que ya está completamente cerrado pero eso es para utilizarlo con las las armas y ponérselo de un lado y que no se vaya a caer ok esta es la figura realmente ahorita estuve poniendo esta posición que se me hizo la verdad muy chingona muy dinámica la articulación no es la mejor articulación posible pero siento que para la figura es más que suficiente porque yo también a veces sí prefiero un poquito más la estética y la escultura que la articulación obviamente que tenga suficiente articulación como esta porque tiene buena no es la mejor ni mucho menos pero tiene buena articulación los accesorios están de poca madre se me hicieron que es exactamente lo que necesita la figura para estar perrísima adicional a esto en San Diego Comic Con de este año acaban de anunciar un paquete de cuatro figuras una de ellas me interesa mucho porque es exactamente como salen los cómics que es su kimono con los puntitos negros que ahorita vamos a poner una imagen de los que van a salir esa es una figura que me encanta y hay otra adicional que ya tenemos aquí en el canal digo en el canal que es la que es en versión blanco y negro basándose obviamente en los cómics viene con unos accesorios diferentes y expresiones diferentes entonces esa también la vamos a estar abriendo y vamos a estar enseñándola y vamos a hacer un comparativo con esta pero esta figura la verdad se me hizo perrísisísima porque aparte a mí en lo personal todo lo que es japonés y de samuráis me explota la cabeza entonces vamos al final del video vamos a dar la calificación y no se olviden que terminando esto viene un poquito de b-roll de enseñando la figura en diferentes posiciones a ver entonces calificación de articulación ¿cuánto le darías? un 7 un 7 yo le daría un si un 7 un 7 está bien un 7 un 7 está bien con el cuerpo el cuello y todo creo que tiene muy buena articulación las otras partes de su cuerpo no pero estoy de acuerdo estoy de acuerdo entonces un 7 de articulación el diseño está muy cool del 1 al 10 le doy un 8.5 un 8.5 al diseño lo más me gustó aparte del diseño más bien fueron como lo que trae los accesorios los accesorios y los accesorios están terrísimos cabrón o sea es como literalmente es otro bueno sí sí este Usagi Yojimbo Usagi Usagi creo que los accesorios le dieron el plus ok yo yo si le doy un 9.5 eh al diseño es que me me voló la cabeza o sea no mames cómo me gustó a mí esta figura y aparte con su abrigo al final no sé cómo que se ve obviamente ya poniéndole los accesorios que viene lo levanta cabrón sí yo también le doy un 9.5 al grado que me gustó tanto que estoy pensando en comparar otra para poder hacer display de las dos formas una con el abrigo otra sin el abrigo y utilizar las caras diferentes pero la voy a pensar la voy a pensar este pero sí yo le doy un 9.5 al diseño y le doy una calificación final de híjole de 9.5 yo sí le doy una calificación final de 9.5 me me encantó me fascinó lo único que hubiera dado el 10 es un poquito mejor de articulación en los codos y en las piernas en las rodillas la doy un 9 es que me fascinó me encantó me encantó me encantó muy cabrón nada más es le hubiera dado un 10 si los codos y las rodillas hubieran tenido doble articulación pero también lo entiendo es una figura muy pequeña se van más por el diseño que por la articulación pero bueno perros este es el final del video por favor suscríbanse le denle like compártelo porque nos ayuda muchísimo esto por favor para el video y para poder seguir siguiendo este contenido los queremos mucho perros nos vemos en el siguiente video y no se olviden que ahorita viene el b-roll de esta figura nos vemos y no se olviden y no se olviden le denle bello cuando la espalda la espalda se le view nos vemos que el b-roll es un cuerpo que el bronce es un cuerpo en un cuerpo se le view en fin el b-roll Gracias por ver el video